¿Cómo limpiar la pantalla de tu intérprete de Python? Hola a todos, en este vídeo te vamos a mostrar cuatro formas distintas de limpiar la consola de Python. Entonces lanzamos la intro y empezamos. Lo más habitual cuando trabajamos con Python es utilizar un IDE, como puede ser Eclipse, PyCharm o Spider. Aunque en muchas ocasiones vamos a necesitar trabajar con la consola de Python. Y en este vídeo lo que te vamos a mostrar serán cuatro formas de limpiar la consola de Python. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la consola o el CMD de Windows. En todos los sistemas operativos vamos a contar con una forma para limpiar la consola de ese sistema. Y en la programación con Python no hay ninguna forma para limpiar la consola de Python. Y es por ello que vamos a necesitar inventarnos algún método para limpiar la consola de Python. Como ejemplo, vemos que si utilizamos el comando CLS de Windows dentro de la consola de Python, no va a surtir ningún efecto. Entonces vamos a empezar a ver los cuatro códigos que podemos utilizar para limpiar la consola de Python. Los códigos número 1 y número 2 quizás sean los dos más utilizados entre los programadores de Python. El código número 3 tiene dos variantes y vamos a poder usar cualquiera de ellas. El código número 4 es un truco que se puede utilizar para conseguir limpiar la consola de Python. Y esto ha sido todo en este video. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video.